Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa morena No más a miro, se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos el gusto los dos Que no recuerdas aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Más bien quisiera que me dieran de balazo Antes de verte en brazos de otro querer Que no recuerdas aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Más bien quisiera que me dieran de balazo Antes de verte en brazos de otro querer Saludos, saludos raza desde Bayeroguato, Sinaloa Para toda la gente por ahí que nos sigue Ánimo, fuerte abrazo para todos